muy buenas a todos chicos y chicas bienvenidos de nuevo a mi canal y a otro vídeo de la guía de space remake al 100% y vale chicos lo dejamos por aquí están unos días sin subir vídeos porque he estado malo aún me notaréis un poco la voz congestiona y vale chicos también están haciendo obras aquí en la calle si escucháis algún ruido se trata de eso y vale vamos a venir primero al almacén vale podemos comprar como novedad la carga de impulsos vamos a vender esto en la cocina de los cascos no lo habíamos equipado quería que si vamos a equiparlo y y Vale, bueno, esto ya lo vimos Vamos a venir aquí ahora Cargadora de plasma, gráfico de mejoras ampliado Hay una nueva habilidad especial accesible Y también se nos pone un nodo como vemos Vamos a ver la cortadora de plasma Ahora como vemos Se nos aumenta Alguno más de daño, carga de impulsos Y vamos a A ir aumentando el traje Nos vamos a llegar hasta aquí Así ya vamos subiendo cositas Vale chicos, una vez hemos hecho ya esto Vamos a ir al hangar Y ahí empezaremos el capítulo 3 Vale chicos, ya hemos llegado Vamos a entrar al baño Por aquí Y ya lo cogimos todo Este me ha asustado Vale, energía de plasma Esto es lo que vimos en el primer capítulo Que mataba a uno de nuestros compañeros Vale chicos Aquí tenemos un punto de guardado Vamos a venir por aquí Y aquí ya vamos a empezar el capítulo 3 Conseguimos el trofeo Conseguimos el trofeo Vale chicos, ya hemos escuchado Entramos en gravedad cero Usa tus propulsores Pero puedes bajar a ingeniería Por el hueco del ascensor Hemos completado intensos cuidados Capítulo 3 Corrección del rumbo Se nos añaden unos nuevos objetivos Y vale chicos Ahora podemos investigar más a fondo Toda la zona esta Lo primero que podemos hacer Es venir aquí a coger El archivo El registro textual Es mía Vale chicos Primero vamos a investigar Toda la zona esta Entraremos a nuestra nave también Porque había una caja Carga de impulsos Y vale chicos Que vamos a venir primero por aquí Esta es nuestra nave Como ha acabado Madre mía Vamos a venir aquí Vamos a coger Semiconductor de bronce Vamos a venir aquí Aquí cae dos cajas Cogemos carga de impulsos Y aquí también carga de impulsos Vamos a subir Desde arriba lo vemos todo mejor Nuestra nave Madre mía Vale chicos Vamos a venir aquí abajo Vamos a abrir estas taquillas Créditos Carga de impulsos Ahora vamos a venir por aquí Aquí tenemos más taquillas que abrir Energía de plasma Créditos Créditos Déjame Créditos Aquí tenemos una caja Créditos Créditos Vamos a venir aquí Aquí tenemos una caja Y vale chicos Si entramos aquí Encontraremos a nuestra compañera La pobre Como está Vale chicos Pues ya habremos mirado Toda la zona esta Vamos a mirar por aquí Por el medio A ver si hay alguna caja Vale chicos Pues ahora vamos a hacer Este lado Aquí hay una cosa Aquí podemos parar Toda la gravedad cero Pero no tenemos salida Esas puertas están bloqueadas Vamos a venir por aquí Hay dos cajas Energía de plasma Créditos Vamos a venir por la caja esta Eh Ya no lo he cogido Energía de plasma Aquí teníamos una caja Créditos Todo esto es bueno De coger chicos Perdemos un poco de tiempo Carga de impulsos Carga de impulsos Y vale chicos Vamos a bajar ahora Vale ha disparado No voy a haber disparado Vale tenemos una batería Ahora veremos donde La podemos poner Créditos Carga de impulsos A ver Carga de impulsos Cogemos la batería La podemos poner aquí Tenemos dos taquillamas Para coger Créditos Y botiquín mediano Y vale chicos Vamos a activar El cargador El transbordador Y ahora el portón este Se habrá abierto Bajamos energía de plasma Energía de plasma Necesitamos el nivel 3 Vamos a abrir esas taquillas Créditos Créditos Carga de impulsos Más créditos Créditos Y más créditos Vale chicos Y vale Si cambiamos esto Para que veáis Las pantallas de arriba Y ya las podemos enchufar Esto es solo para cambiar Como vemos las pistas Y vale Y vale Una vez ya hemos cogido Todo esto Cogemos los créditos Y vale Y vale chicos Y ya pasamos por aquí Entramos al vacío Como vemos Tenemos que venir aquí La luz que vemos Podemos recargar oxígeno Tenemos que venir aquí A coger esto El derri de Welker Ahora ya podemos enchufarlo Que malo Madre mía Lo paramos Para que se esté quieto Y vale Muerto Habrán venido más bichos Ahí están Nos deja energía de plasma No viene otro Vale no Pues recargamos chicos Damos por aquí Un vistazo Pero creo que no hay nada Que ruido Que chulo Podemos coger Una bombona también Para no gastar munición Ahí están Ahí están Oh que malo Vamos a recargar chicos Oxígeno No os pongáis nerviosos Cuidado Vale muerto Energía de plasma Vamos a dar por aquí Un vistazo Pues no tenemos nada Que coger Pues habiendo hecho ya esto Podemos bajar por el hueco Del ascensor Vamos a recargar Cogemos energía de plasma Y vamos a bajar Créditos No recuerdo chicos Si venía por aquí Algún bicho Vale chicos Vamos a pasar por aquí Saliendo de gravedad cero Salimos de gravedad cero Y tenemos que continuar por aquí Vamos a pasar por aquí Por la puerta Que ya podemos pasar Créditos Buah Que mal yuyú me da aquí esto Energía de plasma Créditos Registro textual Tejido 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 Vale, chicos, pues ya hemos leído. Vamos a venir por aquí. Vamos a aportar el sensor. Bueno, es que se ha escuchado por ahí. Vale, chicos, el objetivo completado. Hemos llegado a la cubierta de ingeniería. Tenemos que activar la consola de control. Buscar la ubicación de autosidad de ingeniería. Vamos a venir por aquí primero. Aquí tenemos el mono rael. Así lo veis todo, chicos. Vale, tenemos un almacén. Las puertas estas están bloqueadas. El ascenso ha bloqueado. Energía de plasma. Tenemos un punto de guardado. Y estas puertas están bloqueadas. Vale, venimos aquí. Nos vemos en la sala de control. Novedades con los motores. Sí, pero no tiene sentido. No tienen combustible. La centrifugadora está desconectada. Estamos anclados a cuatro trillones de toneladas. Si los motores nos arrastra hacia el planeta. Puedes hacerlo solo. Claro, arreglar la centrifugadora, que el combustible fluya. Y después reiniciarlo todo. Pero tú tendrás que estabilizar la órbita. Gracias, te espero. Ve lo más rápido que puedas. Vale, chicos. Pues ya hemos escuchado. Tenemos objetivos nuevos. Vamos a venir al almacén. Vamos a vender. Para tener más hueco. Podemos comprar estas dos cositas. Para la cortadora de plasma y el rifle. Incluso os vamos a comprarlo. Vale. Bueno, podemos llevar el inventario así. Aquí tenemos el registro sonoro. El registro de ingeniería informa Jacob Tempel, ingeniero jefe en funciones. La hostia, no me creo que mi jefe haya muerto. Esto es un caos desde que el capitán murió. Aquí están todos desquiciados. Creíamos que los disturbios eran lo peor. Hasta que esas cosas salieron de los respiraderos. Sus caras... Joder, comía con ellos. Eran amigos de Liz. Exparejas. Y de repente los motores se fastidian. El principal se ahoga y perdemos combustible. Ni puta idea de por qué. Me llevo a Danvers al depósito de combustible a arreglarlo. Si el equipo no está centrado, se vendrá abajo. Cambio y corto. Vale, ya tenemos estos dos caminos. El ascensor y por aquí. Primero tenemos que venir por aquí. Vamos a arreglar los motores. Me he cogido algo. Más una o algo y no sé qué he cogido. Creo que han sido créditos también. Por el ruido. Está ahí colgado el pobre. Madre mía. Qué chulada cómo se ve. Vale, chicos. Pasejamos por aquí abajo. Aquí encontramos un nuevo juguetito. La sierra trituradora. Lo equipamos. Cogemos cuchillas de sierra. Y vale, ya ahora llegamos a toda la zona de esta de aquí abajo. Primero a este pobre le han reventado la cabeza con la sierra. Primero vamos a entrar a los baños. Está muerto. No, está vivo. Pero se ha golpeado con el lavabo. Se arrancaba los dientes. Gente, ¿qué mierdas pasa? No lo sé. Cancela la petición de seguridad. Henderson necesita ir a la enfermería. Y un lo quiero. Vale, chicos. Hemos cogido créditos y energía de plasma. Nos marca por aquí. Pero primero vamos a venir por aquí. Se ha movido algo. Cuchilla de sierra. El arma está también está muy chula. Esta caja no la podemos abrir. Y vale, chicos. Vamos a entrar aquí. Informe de autopsia. Doctora Nicole Brennan. Según el DRI, el sujeto era David Swenson, ingeniero junior. Sufrió un desmembramiento al caer dentro de la maquinaria. Lo siento, David Swenson. ¡Dios santo! Se observan convulsiones postmortem. El pecho contiene la bilis amarilla vista en otros ejemplares. La bilis reacciona con células muertas o bioprotésicas. El tejido muerto se absorbe, se recombina y se reanima. La bilis comparte marcadores genéticos con el ADN humano y el tejido de las paredes. Todo está conectado con la efigie de Aegis VII. ¿Pero cómo? El doctor Kahn estudiaba en la efigie. Pero ha desaparecido. O está con los supervivientes de la cubierta de extracción. Descansarás en paz, Dave. Te lo prometo. Vale, ya hemos completado el objetivo. Y ese lo tenemos inactivo. Cogemos el semiconductor. Créditos. Espero que no tenemos nada más. Y vale, chicos. Habiendo hecho ya todo esto. ¡Oh! ¡Qué chulo! ¡Qué miedo! Vale, chicos. Tenemos dos caminos que nos llevan al mismo sitio. Y damos audiovisión nivel 2. Cogemos créditos. Créditos. Ahí están los motores. ¡No! Y vale, chicos. Si venimos por aquí. Venimos al mismo sitio. ¡Wow! Cogemos créditos. El arma está bastante chula. Atención. Reservas de combustible agotadas. Motores principales inutilizados. Vale, chicos. Vamos a traer... Como veis, toda la cosa que tenga el símbolo este lo podemos atraer hacia nosotros. Y moverlo todo. Pero aún no subamos. Ahí tenemos un motor. Y bajamos créditos. Vale, lo tenemos todo a tope. Vale. Los motores suelen estar en otro sitio. Estos de aquí son los motores norte. Tenemos que bajar. Y ya se activan. Y ya se activan. Y ya se activan. Toma. Buenas, chicos. Carga de impulso. Lo tenemos a tope. Es que lo tenemos. Tenemos que haber dejado algo. He dicho que no, pero... Créditos. Vale, llegamos aquí, chicos. Como veis, transforma a los muertos. Vamos rápido a entrar. Vamos rápido. Vamos. Aunque está vivo. Ah, qué mal hábito. Vale, cogemos los créditos. Bueno, tenemos todo a tope, chicos. Vale. Mira, ya que estamos aquí Nuevo artículo Que podemos comprar Mejora la sierra trituradora Vale Es que lo tenemos lleno Vale, vamos a vender Esto Y vamos a dejar Vamos a dejar Vamos a dejar todo esto Y ahora ya sí Ya lo hemos comprado Que se nos pone aquí en el inventario, ¿vale? Vale Como me gusta chafar todo Vale, chicos Una vez ya hemos hecho todo esto Vamos a venir por aquí Vamos a cruzar Que chula Que cabe, chicos Ah, que vienen Que vienen los bichos Cuidado que se Ah, buena, buena Ahí tenemos otra bombona Ah, que malo Vale, buena, chicos Voy a poner este otro Voy a poner este otro Oh Que viene este Vamos a arrastrar Parece una araña Vale, cogemos cuchillas de tierra Vale Vale Venimos por aquí Un botequín pequeño Vamos a curarnos Lo vamos a utilizar con que sea uno Vale Vale, cogemos un registro sonoro Última válvula arreglada Informe de progreso Jacob Tempel Los problemas de los motores No son por una avería Alguien ha cortado los tubos de combustible Del motor principal Y destrozado las válvulas Hemos perdido una hora arreglándolas Ahora hay que reiniciar La estación de repostaje sur Pero algún gilipollas Cortó la electricidad Y bloqueó el disyuntor Sin motores Nos vamos a estrellar En el planeta pronto ¿Qué hacemos? Alguien tendrá una tarjeta De acceso de sobra Ve a ver si Espera ¿Oyes eso? ¿Dónde vamos? Vale, chicos Ya hemos escuchado Como vemos por aquí Damos un rodeo Necesitamos la tarjeta De sanción de combustible Aquí tenemos oxígeno Ese huye Vale, créditos Créditos Más créditos La tarjeta de estación de combustible La necesaria Para poder abrir la puerta Que hemos visto Aquí tenemos un punto de guardado Vale, chicos Venimos por aquí Venimos por aquí Cogemos créditos Como vemos Esa sin energía Vamos a abrir la puerta Ahora ya podemos pasar Cogemos nodos Energía de plasma Y vale Aquí tenemos el disyuntor Que apagamos el soporte vital O las luces Para poder enchufar La sanción de repostaje sur Si quitamos el soporte vital Entramos al vacío O si no Quitamos las luces Yo prefiero quitar las luces Uoh, que miedo Que cague de juego, chicos Tenemos nuestra sierra Y vale, chicos Repetimos la aparición Los motores sur Vale, chicos Están los bebés Esos que digo yo ¿Dónde están? Ahí están Buenas, chicos Buena, buena De dos toques Mueren Si les damos bien Cogemos créditos Acordaros el punto de guardado Si os hace falta Se nos escupe, chicos Buena Que nos quemamos Botiqui mediano Y vale, chicos Vamos Vamos pa' ya Buena, buena, chicos Ya hemos Los dos motores Hemos enchufado Ahora tenemos que activar La centrifugadora Oh Oh ¿Qué pasa? Es un K del juego Vamos a usar Un botiqui mediano Ya hemos cogido Todos estos Archivos Del capítulo 3 Este corre mucho Lo paramos Ahora muerto Vale, chicos Ahora ya Tenemos que venir por aquí Para el ascensor Para activar la centrifugadora Pero dejaremos aquí Este vídeo ¿Vale? En el punto de guardado Espero que os haya gustado El vídeo Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima